¿Por qué jugar con otro corazón? ¿Por qué imponerle leyes? ¿Por qué obligar si no quieres? ¿Por qué duertar si no quieres? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar? Si otros brazos prefieres Me canso de ti, de tu ambición Y a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues, fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un sitio para ti En la sociedad Te burlaste de ella Pobrecita ella Busca a tus amigos Déjamela a ella Música Música Al corazón no se amara Al corazón no se le asegura No se le pone cuando es falta Déjala que siga Déjala que siga Corazón no se amara Al corazón no se le asegura No se le pone cuando es falta Déjala que siga Déjala que siga Déjala que siga Soy de corazón Soy de corazón Soy de corazón humilde Pero a nadie como cuento Cuando voy en mi caballo Es porque ella Es porque ella ha vestido No me la mire con pa y no se atreva No me aguanto No me la toques a ella Si las hojas se le van Al corazón no se amara Al corazón no se le asegura No se le pone cuando es falta Déjala que siga Déjala que siga Al corazón no se amara Al corazón no se le asegura No se le pone cuando es falta Déjala que siga Déjala que siga Déjala que siga Porque ahora se me dio cuenta Que le hace falta a tus cuentas El mundo da tantas puertas Si usted a tu voz no lo es de vueltas Busca aquella que a la vuelta Se encuentra ninguna puerta Pa' que justo, pa' que bueno Que a ella le dan la devuelta Al corazón no se amara Al corazón no se le asegura No, 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 no No se le pone cuando es falta Déjala que siga Déjala que siga Al corazón no se amara Al corazón no se le asegura Y le repito que no No se le pone cuando es falta Déjala que siga Oye, mira, mira Cómo la tengo bailando Hay bendito No, 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 no Amo acá Que estuviera contigo en tus brazos Por Dios que sería un tremendo fracaso Que estuviera contigo en tus brazos Nunca sabría que son buenos abrazos Que estuviera contigo en tus brazos Su linda cabeza llena de corratos Que estuviera contigo en tus brazos Si es que sigue siendo tremendo payaso Que estuviera contigo en tus brazos Si al esquina es contigo a pasar un buen rato Que estuviera contigo en tus brazos Si es que tú eres un caso toriol Que estuviera contigo en tus brazos